Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente para este mediodía de viernes 16 de octubre del 2020. Les saluda Gabriela Solórzano y agradecemos el que desee informarse con nosotros. También agradecemos a nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que lleguemos hasta sus hogares. Les recordamos que estamos en paralelo con nuestras plataformas digitales donde también podrán encontrar estas y otras informaciones. De inmediato damos inicio con nuestras noticias. Ante la falta de un informe de parte de la alcaldía por los fondos recaudados en concepto de los pagos por montos arancelarios al depósito vehicular, Luis Gerardo del Observatorio Pro Transparencia cataloga la medida de exoneración como tardía, pero también como una falta de manejo de información. El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, pues en primer lugar, le parece que es una medida, aunque tardía, le parece que es una medida correcta la que la alcaldía de Managua está haciendo al exonerar ya de este pago a una gran cantidad, o sea, una multitud de conductores, de motocicletas y de vehículos automotores que tienen ya más de un año definitivamente, prácticamente desde que inició el depósito vehicular. Nosotros como observatorio, con lo que respecta al depósito, hemos tenido una posición bastante clara y ya la hemos dado a conocer previamente. Lo primero es que cuando las multas y los impuestos son tan altos que la población no los puede sufragar, no los puede pagar, pues ya no se convierten en multas ni en impuestos, sino que pasan a ser simples métodos confiscatorios, ¿verdad? Si te quitan una motocicleta o un carro y lo meten a un depósito y no tienes plata ni para pagar la grúa, ni para pagar la multa, ni para pagar el depósito, ni para pagar el montón de cosas que tienes que pagar, simplemente estás perdiendo tu vehículo, tu moto, y eso prácticamente pasa a ser una confiscación. Este observatorio le ha preguntado públicamente a la alcaldía, ha cuestionado cómo se manejan esos ingresos de la alcaldía. ¿Por qué? Porque simplemente no se transparentan los ingresos, se desconoce cuál es su destino, se desconoce su monto exacto, se desconoce todo al respecto, pues no aparece directamente presupuestado, no se sabe cuánto es lo que reciben, no se sabe cómo es lo que reciben, todo lo reflejan en un bolsón de ingresos varios, ¿verdad? Y ahí van, no únicamente los dineros que se reciben del depósito, sino que van los dineros que se reciben por múltiples servicios que presta la alcaldía de Managua, tales como los pagos en los cementerios, pagos en los mercados y una serie de movimientos que imposibilitan la transparencia y conocer con exactitud el manejo de estos fondos. Ahora, si no sabemos ni cuánto entra, mucho menos vamos a saber cuánto sale y tampoco vamos a saber cómo se utiliza. Entonces, sí recuerdo que hubo algunos concejales de la oposición, especialmente el concejal Céline Figueroa de Ceporel, recuerdo también que el concejal Marvin Martínez del Partido Conservador estuvieron haciendo gestiones para transparentar estos montos que recibe la alcaldía, o que estaba recibiendo la alcaldía por concepto de depósito vehicular, sin embargo, pues la alcaldía ha hecho caso omiso. Esto nos da para pensar ciertas cosas, pues la verdad es que no nos chupamos el dedo, ¿verdad? Y sabemos que este gobierno todo lo que hace, lo hace con una segunda intención, ¿verdad? ¿Y cuál es la segunda intención? Pues eso es lo que muchas veces no logramos descifrar, únicamente podemos darle un poco de rienda suelta a la imaginación. No sabemos si es que está queriendo ganar adeptos para las próximas elecciones, ya estamos casi entrando a un año electoral. No sabemos si básicamente tal vez los manejos tan turbios, voy a decir, porque esa es la palabra, cuando algo no es transparente es turbio, en la que sean opacos, manejos opacos con los que se han manejado estos fondos, o finalmente, pues, tuvieron la decencia de darse cuenta de que le estaban causando un grave perjuicio a la población. Cambiando totalmente de tema, pronostican fuertes lluvias con tormentas eléctricas para las próximas horas, debido a las actividades ciclónicas de la temporada. Veamos el reporte. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, 16 de octubre. Desde el Centro Jumbo le estamos dando a conocer las condiciones actuales y posibles que se puedan estar ocurriendo en relación a la parte climática. Mantenemos siempre las posibilidades de un 30% de un sistema de baja presión localizado frente a las costas del Caribe nicaragüense, de Costa Rica y de Panamá, que se espera que tenga alguna posibilidad de desarrollo. Tenemos localizados tres ondas tropicales en la parte del Pacífico Oeste, 39, 40 y 41, una zona de convergencia entre Costa Rica y Panamá actualmente, y dos ondas tropicales que están acercándose, una a las cantillas menores y otra en el Caribe, que viene hacia la zona del Caribe de Centroamérica y principalmente Nicaragua. Un frente frío número 7 también localizado hacia el Golfo de México, que viene avanzando, y otra zona de inestabilidad que está localizada en el este del Atlántico con dirección hacia el noroeste, que viene circulando hacia República Dominicana y Haití. Estas son las condiciones actuales, dos eventos, dos disturbios que tenemos localizados, uno que es tener una posibilidad de un 40% con desplazamiento hacia el noroeste, y mantenemos otro evento que es la zona de inestabilidad con posibilidades de un 30% localizado frente a las costas de Nicaragua, Costa Rica y de Panamá. Mientras tanto, en el Pacífico no está localizado ningún tipo de ciclón que se esté determinando en los próximos cinco días. En el mapa sinóptico, lo que nos demuestra es que tenemos bastante actividad tanto desde el Atlántico como en el Caribe, que estarán generándose en los próximos días, incluyendo hasta el inicio de las próximas semanas con esta continuidad, y una zona de convergencia que está localizada entre Panamá y Costa Rica. Mientras tanto, continuamos que para el día 17 de octubre, o el día de mañana, mantenemos la circulación de hoteles de la onda tropical, el fortalecimiento de este sistema de baja presión que está localizado siempre en la parte sur o sureste de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, y tenemos la circulación de otra onda tropical y otra onda tropical que viene circulando desde el Atlántico hacia las antillas menores. La onda tropical número 42 estará ingresando el día 18 de octubre, o sea, estamos hablando. La onda tropical número 42 el día domingo se estará acercando, generándonos condiciones de lluvia con bastante intensidades y descargas eléctricas. Otro sistema de baja presión sigue fortaleciéndose aquí en la zona entre Panamá, Costa Rica y Colombia. La otra onda tropical ya entró al Caribe y sigue la circulación de otra onda tropical hacia las antillas menores. Para el día lunes, mantenemos el fortalecimiento de este sistema de baja presión. La onda tropical número 42 estará saliendo de nuestro territorio, pero estará entrando también en la otra parte, en lo que es en la parte de Belice, en la parte de Honduras y parte del territorio de Guatemala. La onda tropical número 43 posiblemente estará ya arribando en las próximas 48 horas hacia el territorio del Caribe de Nicaragua y sigue la circulación de otra onda tropical hacia las antillas menores. Este es el evento que estamos monitoreando actualmente en una zona de disturbios que está aquí con una probabilidad de un 30% de probabilidades de desarrollo y se mantiene siempre de una forma desorganizada, pero estará generando lluvia en la zona de Bilwi, en la zona de Guaspán, en la zona de Caraguala, Bluefield y dentro del territorio durante el transcurso de la tarde estará ya dándonos algunas condiciones de posible lluvia. Aunque tengamos en la mañana un poco parcialmente soleado a parcialmente nublado, en la tarde tendremos un comportamiento ya diferente donde tendremos pues el paso de estas zonas de convección que estarán afectando nuestro territorio, que inclusive podremos tener algunas afectaciones con descargas eléctricas, principalmente desde la zona de Choluteca, Villanueva, León, Managua, la zona de Buaco, la zona de Puerto Morrito, San Carlos, en la parte de Prinsapolca y la zona del Caribe Norte, Bilwi, en la parte de Guaspán y la parte también de la zona del Triángulo Minero en algunas situaciones que puedan estarse afectando. Las temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados en la zona de Occidente, Managua de 26 a 29 grados centígrados hacia arriba, San Carlos 29, Huigalpa 27, Huaco 25, Matagalpa 23, Esteligen, Otega 23 grados centígrados, Cotar Somoto a 24 grados centígrados, Triángulo Minero de 25 a 28 grados centígrados, Muey de los Bueyes, Nueva Guinea de 26 a 28 grados centígrados, Bluefield 27, Caraguala 28 y Bilwi 28 grados centígrados. Los vientos estarán promedio de 42 kilómetros por hora ráfagas superiores en la zona del centro y de 30 a 41 kilómetros por hora en la zona del Pacífico de Managua hacia Ginotepe. El polvo del Sahara hay poca incidencia durante lo que es este día viernes hacia el fin de semana. En relación a las tormentas eléctricas, sí recomendamos tener muchas precauciones, lluvias fuertes que se pueden estar presentando repentinamente en horas de la tarde sobre la zona del Pacífico, Centro y Caribe. Estas descargas eléctricas también pueden afectar a las zonas costeras como también dentro de lo que son cerca de los lagos. Este es el pronóstico del tiempo que tenemos para el día de hoy. Les habló Agustín Moreira desde el centro Humboldt, Managua. Muy buenos días. Continuando con más informaciones, Álvaro Vargas, presidente de UPANIC, afirma que los caminos productivos han sido afectados por las fuertes lluvias que han caído en el país. Veamos. Las fuertes lluvias en el interior del país han provocado severos daños en los caminos productivos, informó el presidente de UPANIC, Álvaro Vargas. A nosotros y el principal problema que se ve que ahorita estamos en el proceso de levantar una alerta roja es en el acopio de leche. Recordar que el acopio de leche se realiza todas las mañanas, todos los días, los siete días de la semana que tenés que antes de las siete de la mañana, siete y media de la mañana, tenés que estar en la planta de la leche para que esta leche pueda entrar a la red de frío y conserve la calidad que se requiere para la venta de quesos, de exportación y todo lo que significa el comercio del sector lácteo. Entonces, en ese sentido, el deterioro de los caminos rurales productivos ha sido enorme. Tenemos reportes que en el lado de Acoyapa, San Pedro, Múan, se dejaron de acopiar hoy 23.000 litros de leche porque ya el vehículo, los camiones que acopian esta leche no pudieron pasar. En Villa Sandino, Santo Tomás, el Guau, en Santo Tomás, se dejaron de acopiar 18.000 litros de leche. Luego también tenemos el Anicacentro, que es la vía láctea en esa zona, se dejaron de acopiar 27.000 litros de leche. En total, los reportes que tenemos en acopios formales, tenemos que hoy alrededor de 70.000 y 80.000 litros dejaron de ser acopiados en los productores y esto seguramente hay que sumarle los manteros que son más pequeños donde ya están teniendo dificultad en el acopio de leche en estas zonas. Expone que también la vulnerabilidad de los puentes de acceso a los departamentos también genera complicaciones para la dinámica comercial. En ese sentido, ahí también gran parte del ganado que se sacrifica en Nicaragua viene después de Juigalpa. Pues tenés ahí el lado del rama, el cuadrilátero lechero, pues la leche que sale ahí. Tenés la palma, todo el aceite de palma, la palma africana que está también plantada en la zona del rama. Tenés en Río San Juan también que tenés muchísima ganadería. Pues hay un sinnúmero de afectación económico y que inclusive para vehículos livianos hay un acceso que puedes irte vos del empalme de Comalapa, que antes de llegar a Cuizalá, te vas al empalme de Comalapa, Comalapa, Cuapa y salí a Juigalpa. Donde ese tramo de camino también había pegaderos y tampoco estaba, no había ni siquiera acceso y pasada para vehículos livianos, que también pues había falta de atención de parte de la alcaldía que entendemos que hoy o mañana van a iniciar a dar alguna reparación a ese tramo. Pero efectivamente la afectación es bien grande. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias Marcos Medina por tu reporte. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Diferentes sectores rechazan la aprobación de la ley de agentes extranjeros o ley Putin. Marcos Medina con el informe. La aprobación de la ley de agentes extranjeros es motivo de rechazo de parte de organizaciones políticas opositoras. Aseguran que podría ser utilizada como mecanismo represivo de persecución a organizaciones adversas a la ideología del gobierno. A los ciudadanos que trabajen o reciban cualquier tipo de beneficio proveniente de recursos externos canalizados por organismos no gubernamentales, lo somete a registro, lo somete a investigación, lo amenaza con sanciones penales y les restringe sus derechos políticos. La cooperación internacional canalizada directamente a comunidades, organizaciones y sectores sociales ha sido fundamental desde 1990 para superar el desastre económico provocado por la primera dictadura sandinista y para promover el ejercicio de derechos fundamentales y la atención a necesidades sociales que no han podido ser cubiertas por el Estado, por incapacidad o por falta de recursos. Entonces resulta irresponsable e inhumano que en momentos de una recesión económica provocada por la represión de 2018 y agudizada por la pandemia del COVID-19, el gobierno de un país con las características de Nicaragua ponga bajo asedio las expresiones de cooperación y solidaridad tan necesarias para miles de familias que se benefician de proyectos sociales, financiados por recursos externos a través de organizaciones no gubernamentales y ejecutados por nicaragüenses que trabajan en esas organizaciones. En tanto, algunos organismos civiles alegan violaciones a derechos fundamentales de los nicaragüenses. Exactamente atentas contra los derechos de asociación, libertad de expresión, de organización, la libertad individual, la libertad de ciudadanía, de cuestionar en los asuntos públicos al régimen que además desde hace 30 meses mantiene una feroz persecución contra el pueblo de Nicaragua. Son leyes opresivas y como tal las repudiamos. Además, esas leyes que atentan contra la vida de todo un pueblo, el pueblo nicaragüense, es la ratificación que en Nicaragua estamos desgobernados por una dictadura feroz. Nicaragua, el pueblo nicaragüense, ningún pueblo merece vivir en dictadura. Y Nicaragua, en 50 años nuestro pueblo sufre de una segunda dictadura. Marcos Medina, Noticias 12. Sanciones hacia funcionarios del gobierno no deja de repercutir de alguna manera en la población misma, así afirma Eduardo Solórzano, analista en temas económicos. Darlin Telles con el informe. Analista en temas económicos, Eduardo Solórzano afirma que de continuar las sanciones a funcionarios no le va a quedar de otra que sentarse a dialogar el gobierno con la oposición para solucionar dicha crisis. Yo creo que sí, porque si no es un harakiri, pues es un suicidio, como dicen los japoneses. Los japoneses tienen un mensaje bien claro, cuando un funcionario de gobierno no responde y no funciona, se autoeliminan ellos mismos, aplican el harakiri. Yo creo que el gobierno, si no responde a las llamadas de reflexión de la OEA, de la Unión Europea, de los países de América Latina y de los países del Norte de América, entonces estaremos viendo un harakiri. El gobierno está aplicando a todo el pueblo de Nicaragua una verdadera situación incómoda de desempleo, de incertidumbre y de falta de futuro. Y eso es negativo en cualquier sociedad, porque no hay futuro, no hay visión de nación y lo que es un egoísmo increíble del régimen en el poder. Solor Sano agrega que, aunque las sanciones son dirigidas a funcionarios, también deja sus efectos a la población. Definitivamente la sociedad son interacciones, ¿verdad? Entonces, quisiéramos aquí que haya empleo, que se generen nuevos puestos de trabajo. Si no se generan puestos de trabajo, se está afectando a los ciudadanos, a hombres y mujeres que quieren trabajar. Yo creo que realmente ya es tiempo que todos los ciudadanos de Nicaragua, mujeres y hombres, enfoquemos la demanda que tiene que haber una solución a esta crisis. No tenemos por qué seguir soportando pobreza, estrangulamiento financiero, embargo, persecución, custodia de policías que no dejan en paz a los opositores. No se puede haber un clima de paz y de tranquilidad que pregona el discurso oficial ante una situación real que es un ahogamiento que se está dando. Pues ya no hay un banco que pueda darle. Creo que el BESI es la última ventanilla que tiene abierta o tenía el gobierno y ya está con señales que no va a poder ser así si se continúa la crisis social, la crisis política y, lamentablemente, la crisis económica. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene Tellez, por tu reporte. Según el economista Welvin Romero, la inversión extranjera abierta reduce en 1% al Producto Interno Bruto. Castalia Zapata nos explica más. La inversión extranjera directa reduce en 1% al Producto Interno Bruto de Nicaragua, asegura el economista Welvin Romero. Bueno, mira, en el país siempre se sigue invirtiendo. Los pequeños y medianos agricultores y las MIPIME no paran de invertir porque de eso depende normalmente su capacidad de consumir cosas. Sin embargo, los niveles de inversión que Nicaragua requiere para crecer o para desarrollarse no están en los niveles que se desearían. Por el contrario, vienen cayendo. En términos de exportaciones, por ejemplo, según datos del Banco Central, abril del año pasado, las exportaciones de bienes de capital, que es inversión, se habían reducido en 42%. Eso indica que los inversionistas se han alejado de Nicaragua. Con el tema de la pandemia, la inversión se debe haber contraído mucho más. El problema es que no tenemos datos, datos precisos de cuál ha sido la caída de la inversión a partir de los efectos del COVID. Sin embargo, como se mira la economía, es fácil deducir que se ha continuado reduciendo este importante indicador. Hay que decir que para Nicaragua este indicador es uno de los más relevantes para hablar de crecimiento. O sea, Nicaragua siempre ha dependido de la cooperación externa, las remesas familiares y las inversiones extranjeras directas. En 2006, 2007 representaba más del 50% de todo el Producto Interno Bruto. Ya para finales del 2018 estábamos hablando de una caída de más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y a estas alturas debe haber caído algo más. Romero dijo que urgen políticas económicas para mejorar la crisis que vive Nicaragua desde el año 2018 a la fecha. Estamos hablando de políticas públicas que mejoren o que tiendan a reactivar la economía. El problema que tenemos es que ahorita todos los países entraron en problemas y una de las dificultades que tienen es la inversión extranjera directa. Entonces, todos los países, incluidos los países desarrollados, como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, los tigres asiáticos, todos están buscando inversión extranjera directa. Entonces, nosotros vamos a entrar a competir con ellos. Y con el tipo de políticas que estamos impulsando, difícilmente vamos a poder acceder. Básicamente, nosotros estamos haciendo más de lo mismo. Es decir, prudencia en los balances macroeconómicos, es decir, mantenerlos bajo control. Eso, supuestamente, es uno de los temas que le interesan a los inversionistas y por eso llegan a los países. Pero con la competencia que va a haber ahorita por inversión extranjera directa, nosotros no vamos a poder escupir en rueda. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia, por tu reporte. La alcaldía presenta el anteproyecto de ley del presupuesto 2021 con una proyección de 6.500 millones de córdobas. Veamos a Celín Figueroa del Ceporel. Sí, bueno, por parte de la alcaldesa y en cumplimiento de la ley 40 y la ley de régimen presupuestario municipal, tenía hasta el 15 de octubre para poder presentar el anteproyecto de ley del presupuesto. Evidentemente, ayer lo presentó y tiene una proyección de 6.500 millones de córdobas. Sin embargo, esto queda muy corto a los 7.300 millones de córdobas que están proyectados cerrar a diciembre de este año. Si hacemos ese comparativo, incluso con el 2019 que cerró con 3.900 millones, evidentemente denota que todo este año fue un presupuesto fantasioso y que pasaron engañándonos. A mi juicio, a este diciembre se va a cerrar con una reforma y evidentemente va a quedar un poco parecido al anteproyecto de ley de este 2021 que será de 6.500 millones de córdobas. Bueno, evidentemente la afectación está en los proyectos que se ejecutan en cada uno de los barrios, de las comunidades, de los residenciales. Y si en este año habían, por ejemplo, 300 proyectos, en esta reforma evidentemente se va a recortar de 300 a 250. Ya veremos cuáles serán los proyectos que va a recortar esta administración al cierre de este año. No, pues evidentemente siempre hay proyectos sociales que se mantienen y casi siempre son proyectos de infraestructura que son los que ellos recortan para poder entonces ajustar un poco el proyecto a la realidad financiera que vive la alcaldía de Managua en este momento en un contexto de crisis económica donde, por ejemplo, el principal rubro de ingreso que era el impuesto municipal al ingreso ha venido reduciéndose y eso es producto a la poca actividad económica que existe en la capital y que ha venido cayendo la economía formal en este caso. Y en el caso de ConMema, los ingresos han venido subiendo y la economía informal va emigrando de la formalidad a la informalidad. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial pero no se despegue porque ya regresamos con más informaciones. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. El Comité Proliberación de Presos Políticos se solidariza con Nica Visión S.A., empresa operadora de Canal 12, ante embargo arbitrario por la DGI. Veamos. Claro que sí, pues del Comité Proliberación de Presos Políticos nosotros lamentamos toda esta barbarie, todas estas arbitrariedades de que el gobierno o el régimen está haciendo en contra de lo que son los medios periodísticos independientes porque de esa manera ellos están denotando de que siempre han mantenido un modelo de opresión y de represión y hoy en estos días es más evidente, es más notorio que lo están haciendo para poder caer todas aquellas voces de que de una u otra forma estamos denunciando cada día, cada momento lo que son todas las violaciones a los derechos humanos y de toda la ciudadanía en general. No solamente la libertad de expresión, sino la libertad de movilización, la libertad hacia ocupar todo y cada uno de los espacios a los que los nicaragüenses tenemos derechos. También el Canal 12 ha estado de la mano, ha estado en todos los momentos más críticos, en los momentos más sentidos de los familiares con presos políticos que han sido secuestrados desde su casa, desde los centros de trabajo, desde lo que son en las calles que fueron interceptados y fueron llevados a lo que fueron a lugares clandestinos en aquel momento, en la época del 2018 y ahora simplemente están apareciendo de forma directa en lo que es el chipote, el nuevo chipote que es el centro donde son las detenciones y luego de eso los pasos trasladados o pasados hacia lo que es el sistema penitenciario nacional. Continuando con más informaciones, Winston Betanco de la Unidad Patriótica por el Cambio afirma que es condenable el embargo a Canal 12, ya que es un medio de comunicación que ha informado con objetividad. Veamos. Winston Betanco de la Unidad Patriótica por el Cambio afirma que embargo a Canal 12 genera preocupación también en la población, ya que es un medio independiente que ha informado con objetividad. En principio, como ciudadano, me siento sumamente preocupado, sumamente alarmado por toda la remetida, por toda la maniobra que desde el gobierno se ha estado impulsando con el objetivo claro de sacar del juego, de cerrar Canal 12 simplemente por ser un medio de comunicación independiente que ha informado siempre y sobre todo a lo largo de toda la crisis que se inició en abril del 2018, ha informado con objetividad, con veracidad y con profesionalismo. Aprovecho este espacio para hacerle un llamado al gobierno de Nicaragua que piense dos veces en tomar acciones en contra del Canal 12. A nivel nacional e internacional, Canal 12 es reconocido como un medio de comunicación serio, objetivo y profesional. y el cerrar Canal 12 haciendo uso de cualquier tipo de artificio, acciones o estrategia puede traerle costos políticos muy altos al gobierno de Nicaragua. Recordemos la reciente resolución del Parlamento Europeo, recordemos las declaraciones de Mike Pompeo. Betanco afirma que el gobierno debe de ser más serio y más maduro a la hora de tomar decisiones. Definitivamente es muy importante, es fundamental la existencia de medios con el prestigio y con la capacidad profesional que tiene Canal 12. Entonces sería una gran pérdida para la libertad de expresión en Nicaragua y sería una señal clara de que prácticamente se está terminando de cerrar los espacios sobre todo en lo que concierne a libertad de expresión. Noticias 12, Darlene Tellez Gracias Darlene Tellez por tu reporte. Cambiando totalmente de tema, la falta de solución a la crisis sociopolítica de Nicaragua pone en riesgo las exportaciones a Estados Unidos. Si no encontrarse una solución pronta a la crisis sociopolítica de Nicaragua podría haber afectaciones a las exportaciones hacia el mercado estadounidense, explicó el ganadero René Blandón. Sí, las amenazas que tenemos nosotros realmente es el peligro de que vayan a cerrar un mercado importante a raíz de todas estas situaciones que se están dando. Se han venido dando a través de 2018 por acá. Ha habido una inestabilidad en la situación de los comportamientos, de las aceptaciones del Estado, del gobierno. Pero sí nosotros seguimos trabajando independientemente de que pase, pidiendo al señor que no vaya a pasar cosas más complicadas y que vayan a destruir la economía de este país y generar más desempleo. El comportamiento actual de nosotros, los ganaderos, nosotros pensamos y tenemos mucho temor a que se vaya a cerrar el mercado de los Estados Unidos con el de recaptas, que es un mercado bien importante, que ya estamos casi finalizando. Va a ser tratado ya libre la introducción de ese producto, ese mercado, de la carne. Y nosotros las carnes industriales las que estamos mandando hasta ahorita, pues los mataderos mandan carnes industriales, pero eso significa un 40% más o menos de la producción total del ganado. Eso sería trágico, trágico, ¿verdad?, que sucediera eso. Pues esperamos que no, esperamos que no suceda y que realmente vayamos nosotros tratando de ver cómo nosotros, que no suceda eso, pues. Porque la ganadería es la ganadería más fuerte y más grande de Centroamérica y el rubro que dinamiza, como te decía anteriormente, la economía de este país. Y eso significa que sería trágico, porque lo que producimos nosotros de industrial no lo consume ninguno de los países de Centroamérica ni de los otros países que mandamos carnes. Por otro lado, expone que pese a las adversidades provocadas por la pandemia, la producción de ganado en Nicaragua ha continuado su trabajo sin interrupciones. Nosotros nos sentimos contentos en la ganadería, que hasta hoy seguimos manteniendo estables nuestros trabajadores, estables, es decir, hemos tratado de tener precauciones en el manejo de las propiedades de la finca. Y por otra parte, las industrias, como te decía también, que es otro lado importante de la cadena, está así siempre contribuyendo en la ganadería de engorda, que ya vamos nosotros, casi como el 30% de la alcanza total son de ganadores de engorda. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias Marcos por tu reporte. El sector turismo tiene esperanza de oxigenarse en diciembre, siempre y cuando se reanuden los vuelos. Veamos los detalles con Darling Teyes. El individuo miembro de la Comisión de Turismo de la Asamblea dijo que el gobierno debe de flexibilizar que las aerolíneas no tengan tantos protocolos para realizar sus vuelos a Nicaragua para que el turismo se recupere. Si vemos a nivel centroamericano, todos los países a nivel centroamericano están trabajando de una u otra manera, por supuesto, tomando las medidas de precaución, porque todavía no estamos, que el COVID todavía no estamos exentos, de que no venga, pues, y el tema de la salud se vuelve relevante. Pero debería de sentir un estándar de protocolo que trabaje a nivel centroamericano, porque así como está haciendo El Salvador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y los otros países, debería Nicaragua seguir ese mismo protocolo y poder seguir operando, porque se vuelve tan importante el tema del turismo para ayudar a empujar la economía nicaragüense que ha bajado primero ante la crisis del 18 y ahora que nos vino a afectar la pandemia. Guido agrega que se acerca diciembre, mes donde el comercio tiene esperanza de recuperarse. Donde las personas viajan a visitar a sus familiares, Nicaragua es un país potencial, porque somos unas personas que acogemos muy bien al turismo, entonces estas personas no podrían viajar por tantas trabas que se están poniendo. Y no es un tema de que estar en contra, sino que yo creo que debemos de ser propositivos. O sea, somos Nicaragua, somos nicaragüenses todos, nos conviene tener operando perfectamente y poder que todas estas personas, porque hay muchas personas que están acá en Nicaragua, que tienen ya como un año de estar, que no pueden ir a retornar a sus países y esas personas también envían remesas a Nicaragua, que también se mantiene para mantener a sus familiares. Igual hay gente que quiere retornar y no ha podido. Y el tema también de salud, que hay gente que también quiere viajar por salud, no solamente por turismo. Entonces, se vuelve necesario que realmente se flexibilice todo este protocolo y seguir los estándares que Centroamérica tiene para poder seguir operando, por supuesto, siempre tomando los cuidos necesarios. Así que, como miembro de la Comisión de Turismo, yo insto a los diputados que estamos ahí en esa comisión a que deberíamos de sacar un pronunciamiento y tomar los estándares que han tomado otros países centroamericanos para poder sobrevivir a esta crisis y que están operando. Noticias 12, Darlene Tellez. Llegó el momento de cumplir compromisos comerciales, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Combo de leyes es para inmovilizar a la población, afirma el general en retiro, Hugo Torres. Veamos los detalles. El combo de leyes que al parecer van a ir siendo aprobadas semanalmente son para inmovilizar a la población y meter temor para que esta no se organice, dijo el general en retiro, Hugo Torres. Con el envío por parte de Ortega y Murillo de los tres anteproyectos de ley a la asamblea orteguista que pretende cortar todo tipo de ayuda a organizaciones de la sociedad civil, de carácter religioso, político, gremiales, empresariales, de parte de organizaciones extranjeras, más la ley de los ciberdelitos, más la ley que pretende instalar la cadena perpetua en Nicaragua, Ortega lo que busca es inmovilizar a la población, meter más miedo, meter temor en la población para que esta no se movilice y no pueda organizarse y conformar una gran unidad nacional para enfrentarlo ante las eventuales elecciones que tendrán que realizarse para buscarle salida a esta profunda crisis que vivimos. La aprobación de la ley de agentes extranjeros también afectaría al mismo ejército de Nicaragua, dijo el general en retiro. Esas leyes podrían abarcar inclusive a organizaciones orteguistas, a ONG orteguistas que han venido recibiendo fondos del exterior. Inclusive podrían afectar hasta el propio ejército. Ya no podría recibir ningún tipo de donaciones. Se supone que los tanques T-72 rusos fueron donados. Bueno, ya no los podría recibir porque serían calificados como agentes extranjeros, sus mandos y enjuiciados a la luz de estas leyes. Así es que ese esfuerzo de Ortega es inútil, es estéril. Podrá aprobar las leyes que quiera aprobar, podrá endurecer las penas, salir con las mayores locuras del mundo y no va a cambiar la situación en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia Zapata, por tu reporte. Llegó el momento de nuestro segmento de noticias internacionales. El exministro de Defensa Nacional de México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, informó el canciller de México, Marcelo Ebrard. Cienfuegos Cepeda fue capturado por petición de la DEA a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, donde aterrizó junto con su familia, quien ya fue liberada. El extitular de la defensa es acusado de cinco cargos vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico. Las investigaciones que habría llevado a las autoridades hasta el general en retiro, llevó por nombre Operación Padrino, e inició hace aproximadamente 10 años, de acuerdo con medios mexicanos. Salvador Cienfuegos, de 72 años, sería el segundo militar mexicano de alto rango en ser detenido por acusaciones de nexos con el narcotráfico. Tras la anulación del debate por videoconferencia que debían mantener los candidatos demócrata y republicano, Joe Biden y Donald Trump, ambos se disputaron el jueves por la noche la atención del electorado estadounidense, con su presencia simultánea en distintas televisoras. Biden, a casi 1.900 kilómetros de distancia, criticó el manejo que la Casa Blanca ha dado a un virus que ha cobrado más de 215 mil vidas en el país y señaló que la presidencia fue la responsable de cerrar una oficina de respuesta a pandemias creada durante el gobierno de Barack Obama. Trump, por su parte, se mostró a la defensiva e instó en que el país estaba dejando atrás el coronavirus. Los rivales presidenciales respondieron a preguntas en distintas ciudades y en distintos canales. Trump, en NBC desde Miami, y Biden, en ABC desde Philadelphia. Trump canceló sus planes de acudir al debate presidencial programado originalmente para el 15 de octubre, después de que los organizadores del evento señalaron que se realizaría de forma virtual debido al diagnóstico de COVID-19 del mandatario. Ninguno de los cuatro fármacos que el mundo científico estaba probando para salvar vidas de pacientes de coronavirus en estado crítico tiene efectos sustanciales en su supervivencia. Incluyó un ensayo clínico realizado por la Organización Mundial de la Salud y publicado en las últimas horas. La noticia representa un duro golpe contra las cuatro terapias, pero sobre todo la de Remdesivir, que era considerada útil para tratar la enfermedad. A su vez, la OMS informó que actualmente se están considerando para evaluación nuevos medicamentos antivirales inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2. Los resultados del estudio de la OMS implicarán entonces que el único fármaco que ha demostrado aumentar las tasas de supervivencia de COVID-19 es la dexametasona, un esteroide barato que se puede tomar por vía oral y es ampliamente disponible en todo el mundo. Noticias 12, Alicia Machado. Noticias 12, Alicia Machado.